Este es mi deseo, hundarte a ti, con todo mi ser, me adoro a ti. Con todas mis fuerzas y alávaré mi adoración, Él es tu. Con todas mis fuerzas y alávaré mi adoración, Él es tu. Con todas mis fuerzas y alávaré mi adoración, Él es tu. Con todas mis fuerzas y alávaré mi adoración, Él es tu. Con todas mis fuerzas y alávaré. Con todas mis fuerzas y alávaré. Mi adoración, Él es tu. 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 Mi adoración, Él es tu.